¡Marichón! ... ... ... Manicho realmente, en los últimos cinco años, ha ganado bastantes reconocimientos, justamente por su construcción de marca. Ya tenemos EFI de oro, EFI de plata, EFI bronce Fuimos reconocidos por Lux Award como la marca preferida de los ecuatorianos Y hoy cerramos, digamos este año estamos cerrando como con broche de oro Con este que nos faltaba, que es el volvernos una gran marca local Y entrar al Hall of Fame de las marcas más representativas del país Mira, realmente yo creo que el consumidor ecuatoriano es un consumidor bastante leal Y que valora mucho las marcas locales que tienen un impacto positivo en esas vidas Ya Manicho ha logrado trascender de generación en generación Ha logrado ser el cómplice de todos los ecuatorianos por muchísimo tiempo Y estar en esos momentos donde necesitamos un boost extra de felicidad, de ánimo, de energía Creo que se van a sentir más orgullosos de lo que hoy ya se sienten De contar con Manicho con un chocolate ecuatoriano No solo por su calidad de sabor y su calidad sensorial, por así decirlo Sino también porque se van a dar cuenta de que todo el país piensa que Manicho es una gran marca Mira, justamente Grandes Marcas escoge a estas marcas de gran tradición, trayectoria y relevancia para el consumidor Aquí realmente lo que más pesa es justamente estas marcas que son valoradas y queridas por el consumidor a lo largo del tiempo Y que han logrado marcar un hito en la categoría donde se desarrolla Realmente la Universal y todos los que formamos parte de la Universal Nos sentimos extremadamente orgullosos y felices de este reconocimiento Es realmente un orgullo trabajar con esta marca Y lo único que genera es una motivación extra para hacer cosas más relevantes y acercarnos cada vez más al consumidor Justamente es una motivación extra para seguir haciendo de Manicho aún más grande Realmente es una marca que la llevamos en el corazón como ecuatorianos Y que la idea es que siga perdurando en el tiempo y que viva a través de muchas generaciones más Vienen muchos planes de desarrollo Como marca líder de la categoría Realmente el enfoque está en acercarnos al consumidor Y generar mayor ocasiones de consumo en la industria Obviamente dando muchos más momentos de felicidad al consumidor ecuatoriano Se viene en un cortísimo plazo, en cerca de un mes Le estoy dando como súper adelanto Una promo bien interesante para el consumidor Especialmente para la generación Z Que va a premiar con experiencias únicas para el consumidor Así que se viene muy pronto una gran promoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!